actualmente el admin puede eliminar cuentas departamentos y obviamente nos da la opción de crear nuevos departamentos, pero si generar html, podemos generar entonces, podemos crear otro link acá en otra página entonces nos ofrece esta opción de crear un link para inserción este es el operador normal a diferencia del otro operador que hemos visto nos aparece sobre estas opciones que más datos los datos es para ver un historial las transcripciones vamos a ver que es lo que hemos hecho aquí hemos chateado desde donde mensajes no hay nada acá las referencias el tráfico que va del día y el mes visitas visitas las páginas me aparece un historial de lo que se ha visto en el el las direcciones donde han hecho clic cinco veces en esta página bueno me aparece un buen historial ok y borro las palabras clave está deshabilitada y como este usuario no me va a poder no tengo los derechos lo sentimos solo el administrador tiene acceso a esta configuración bueno que nos ha activado los usuarios que están hechos sesión y mucha información que nos proporciona el sistema bien es nuestro el operador jorge este miguel con el tipo de usuario vamos a ver acá este es miguel el derecho es normal bien ya hemos visto el admin el restrictivo normal y nos falta el lighthell online es pepe vamos a ver vamos a entrar ahí y vamos a ver cómo se interfaz pepe contraseña bien como decía ahí solamente nos ofrece el lighthell y quiere decir que solamente este operador se va a encargar de atender a los usuarios o los clientes o los clientes acá tenemos la camarilla le vamos a activar y ahí está nos aparece la camarilla hola hola soy pepe y acá con su imagen bien y bien este usuario pepe ha estado configurado con una imagen por eso nos aparece pero pero no tenemos la opción de modificar nuestra propia cuenta pepe solamente es el operador encargado del lighthell de hacer atender a los clientes no tienen ninguna otra opción de configurar el sistema de modificar y no se llama nada bien aquí tenemos muchas opciones los usuarios que han entrado podemos parar terminar conversación transferir la conversación 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 y conferencia los datos nos aparece acá la información que estoy haciendo localmente y nos aparece los datos de esa persona el navegador que usa el sistema bueno son datos de la persona que estamos bien vamos a seguir y ahora voy a hacer una invitación automática puede hacer acá o simplemente hacemos seleccionamos este y hacemos invitar por capa enviamos escogemos este esta imagen y enviamos bien y ahora acá nos debe aparecer esa invitación acá está la invitación al chat light chat los colores aceptamos y aquí está nuestra sesión de esa forma hacemos una invitación automática acá acá podemos editar el modo como capa una ventana emergente a que departamento puede ser cualquiera está en consulta en línea está en consulta en línea el tiempo en minutos y segundos y acá y acá más avanzadas desde que página ha visitado cuantas veces ha visitado esa página podemos seleccionar las imágenes lo guardamos lo guardamos y ya está de esa forma podemos editar nuestras invitaciones automáticas bien ¿qué más? vamos acá vamos acá poner una sesión le vamos a llamar Luis y vamos a enviar acá está vamos a activar ahí está ahí está no dice que soy el administrador ahora ahí está bien vamos a la parte de abajo como ven podemos deshabilitar podemos usar HTML podemos usar esto de acá podemos usar cualquiera y enviamos podemos editar en esta parte podemos editar las imágenes que código si escribimos este código nos deja aparecer esta imagen vamos a cerrar ¿qué más nos aparece acá? opciones y acciones adicionales esto empujar URLs ¿qué pasa? si nuestro usuario nos pregunta de una dirección url entonces yo puedo configurar acá una dirección url al hacer clic en este me debe enviar al usuario una url como ven acá acá yo lo he puesto ya no debe aparecer esta url en el usuario entonces de la misma forma yo puedo acá agregar imágenes y respuestas genéricas le puedo decir hola vamos a este borrar ahora y nos aparece un texto ya eh ya escrito un texto ya personalizado podemos enviarlo simplemente ya no tenemos la necesidad de escribir acá también una imagen la dirección de esa imagen podemos enviar y nos debe aparecer una imagen acá está de esta forma se nos hace más fácil y más rápido